La Alcaldía Distrital de Barranca de Almeja quiere hoy recordarle a la comunidad que con ocasión de la pandemia por COVID-19, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, no se permite el traslado de cadáveres desde otras ciudades de fallecidos que hayan muerto con sospecha o confirmación de COVID-19. De igual manera, las personas fallecidas por patologías diferentes a COVID-19, si ingresan a la ciudad de Barranca de Almeja deben hacerlo directamente al parque cementerio y no están autorizadas velaciones para estos cuerpos en la ciudad y mucho menos en las viviendas. Para la comunidad en general, fallecida fuera o dentro de la ciudad de Barranca de Almeja no están autorizadas y está prohibida la velación en los domicilios. No se pueden hacer velaciones en las casas. El incumplimiento de esta disposición acarrea sanciones penales por violación al artículo 368 del Código Penal que establece que quien incumpla medidas sanitarias impuestas por la autoridad podrá ser acreedor a sanciones de arresto o de prisión de 4 a 8 años. Gracias. 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 Gracias.